Hola Chef en Casa, hoy tu restaurante en casa se va a llenar de flores, con una receta buenísima y tan bonita que entra por los ojos. No vamos a cocinar con flores, sino algo mucho más interesante. Vamos a convertir la verdura en flores, así que manos a la obra. Para hacer nuestras flores lo primero que tenemos que preparar son los calabacines, así que vamos a cortarlos en rodajas finas y a escaldarlos en agua hirviendo. Cogemos un calabacín y lo cortamos con un cuchillo en rodajas finas. Una vez que tenemos nuestra agua hirviendo, vamos a escaldar las rodajas de calabacín un minuto. Ahora vamos a sacar el calabacín del agua hirviendo y a enfriarlo en agua con hielo. Es muy importante que lo hagáis así para cortar la cocción del calabacín. Una vez frías, las escurrimos de nuevo y las reservamos en papel de cocina. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar el queso de cabra. Quitamos la corteza al queso de cabra. Vamos a aromatizar nuestro queso con albahaca seca. Y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a aplastar todo el queso y a mezclarlo bien. Y ahora ya vamos a montar nuestras flores. Para eso cogemos nuestra masa de hojaldre y la extendemos sobre una tabla. Cortamos la lámina de hojaldre en cuatro tiras iguales y las untamos con la mezcla de queso y albahaca. Tenéis que ponerlo en la parte inferior. Casi mejor si no extendéis el queso por toda la pieza, solo por media. Coloca las rodajas de calabacín al borde del hojaldre, montándolas unas sobre otras y cúbrelas con las lonchas de jamón. Doblamos el hojaldre sobre sí mismo y lo enrollamos con mucho cuidado. Una vez que tenemos nuestra flor hecha, lo que vamos a hacer es ponerla en un molde de magdalena. Antes de llevarnos nuestras flores al horno, quiero daros un consejo si sois veganos. Podéis suprimir el queso y cambiarlo por un queso vegano de anacardos y quitar el jamón y tendréis un aperitivo también súper bueno. Tienen que estar 30 minutos y horneadas a 180 grados. 30 minutos después, tenemos preparadas nuestras flores que han quedado así de bonitas. Si quieres que tus flores queden perfectas, te aconsejo que las emplates así, sobre una tabla. Una presentación original y muy apetecible. Flores llenas de sabor gracias a Consum y su restaurante en casa. Un plato con éxito seguro, digno de un chef.